¡Suscríbete! 4 y 17 am y ya estoy poniéndome ready para irme al gimnasio para ir al gimnasio porque hoy es un día muy 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 largo me toca que pues entrenar porque siempre hay que entrenar y me toca hacer unos humus me han pedido también tengo y tengo un trabajo en la tarde así que me tengo que aprovechar mucho mucho la mañana por eso madrigo tanto y bueno, ahora tengo este batido yo creo que pudieron ver, ya uso de esa proteína yo sé que más bien no es vegano y no no lo es porque ya no soy vegana si nunca me imaginé llegar a decirlo hacerlo pero bueno llevo hace como una semana o así me hicieron unos exámenes y me pareció que tenía bajito muchas cosas entonces la doctora me dijo si podemos suplementar para arreglar todo esto si quieres seguir con tu estilo de vida vegano y por dos factores fue que no lo hice primero porque a ver es muy costoso suplementar me estaba haciendo muy costoso y pues si es chévere pero pues también hay que ver y dos no me parece que suplementar sea como lo ideal que quería porque yo soy una persona que no se tomó ni una pastilla pues cuando la cabeza ella prefiere el té o algo así entonces tener que suplementar tener tantas pastillas como una gallita pues no no me parece entonces sí ahora me terminaré esto que sí que me lo tomo desde la licuadora porque no no me voy a poner a lavar las cosas a las 4 y media de la mañana ya volví del gimnasio pero con lo que yo no sé que era que me iban a dejar sola sola porque mi hermana tenía que ir a hacer yo no sé qué cosa me iban a dejar sola con este bicho hola 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 estamos desayunando ¿tú qué desayunas? arepa y queso muéstrala pues así rico y la tía está desayunando su avena rico sí y un huevito rico porque rico bueno sí entonces de pronto eh nuestros planes de hoy ¿cuáles son nuestros planes de hoy Matías? estar aquí ¿están aquí? sí la verdad sí estos son nuestros planes de estar aquí destruir la casa hacerle casa a la tía eh yo hacer humus y después eh ¿qué? ¿qué hacemos? bajamos al parque vamos a bajar ¿ah? no 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 vamos a bajar al parque de pronto ah pero es que tú tienes que ir para si no bajamos a la piscina pero no no se puede así que tenemos que hacer otros planes Matías otros primero tenemos que terminar nuestro desayuno y ahora vamos a jurar mucho mucho bueno porque primero terminé ah la letra a levantar las manos es un delante que me regaló mi mujer amiga y es divino es divino es muy 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 homey Chris demasiado todo lindo en las cuartitas de atrás así Matías ¿cómo vas? ¿ya te pusiste el bikini? este este está muy duro ¿está muy duro? sí ¿te ayudo? un poco ah ¿quién dijo? mi mamá ¿todo el tiempo? sí es el jardín también mira como Matías ni a como te ves a mí no me parece que te veas lindo es que mi jardín necesita el oro porque no se va a meter el agua en el orido ah bueno está bien bueno pues te estupes estamos bien así estamos bien no 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 yo no quiero gorros no gracias ahora Coco ahora Coco por el poder el gorro a Coco se le cayó no importa no importa no pero Coco no va para la piscina vamos nosotros vamos vamos hacer mis camisetas yo no me sé mi camiseta camiseta? sí y quieres llevar camiseta tienes que llevar camiseta ponte ésta No, no. No le pongo, mamá. Yo le hice esta. Bueno, pues, te la pongo, pero rápido. ¿Por qué? Porque tiene un virus o... Y no pones en noche. Sí. Mira, ¿cómo quedó? ¿No pones bien? ¿No pones bien? Súper bien, mira la cámara. Súper combinado, ahora vamos. Súper combinado. ¡Uy, mira, Karen! Sí, ya es Navidad. Sí. ¡Uy, mira eso! Matías, ¿por qué haces como si nunca lo hubieras visto? No, es cada año. Vamos pues, mira, es que ya no nos fue el sol. Por eso vamos a la piscina. No, sin sol. ¡No! Sí. ¡Uy, gana este! ¡Me he metido! ¡Vamos, Dios mío! ¡Uy! No, Matías, que mira este clima tan horrible. Tu mamá me va a regañar. ¿Por qué? Porque yo no te puedo ver así. Mi plan de ser una buena tía y traerlo a la piscina fue todo un fracaso. Porque no salió el sol, alguien empezó a toser. Y después no se quería meter a la piscina porque estaba haciendo mucho frío. Ay, y trajo ese carrito de control remoto. Y el carrito no se puede meter en la piscina, pero alguien lo metió, obviamente. Lo metió un poco. Así que se dañó. Y no sé cómo le va a decir a la mamá, pero aquí vamos. Me voy a mojar la casa. Patricio, ¿por qué se le dañó el carrito? Ay, qué pesado. Mati, ya casi es Navidad. Ya puedes pedir otro carrito de Navidad. ¿Esto? Sí, otro de esos. O sea, que es un poco más pequeño. Peppa Pig. ¡Oh! Aquí está el carrito. Ve, soy una buena tía, Matías. Podéis ver la torre y ve. Igualita, igualita. La mejor tía. La ópera de Sidney. La Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero en la vida real no están situados como aquí, en la misma calle. ¿Qué? Vaya, todos los días se aprende algo nuevo. ¡Uy! Anda, mira. Entonces, ya estoy ready para irme al trabajo. Y este es mi outfit de hoy. Como la chaquetita, la blusa, la correa y mis lindos botitos. Empiezo esta chaqueta porque vamos a grabar en la ceja. Entonces, no sé qué tantos actores estoy haciendo, no sé cómo estoy por allá, pero es como a las afueras. Entonces, es mejor estar preparado. Siempre preparado. Hoy no son fotos. Hoy es mi nuevo proyecto que tengo. Entonces, vamos a ver cómo me va en mi faceta de actriz. Igual es solo una escena la que voy a hacer porque, obviamente, yo no soy actriz. Entonces... ¡Gracias! 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 Soy rusa y pobre. Sí. Y hay algunas palabras en ruso como Durjet, Espasiva, Aka, Prijet. Y algunas otras palabras que aprendí con mis compañeros. Como Zukavliat, Prijet. Era Karocha, Garocha. Pero nunca entendí qué pasa por aquí. Son las 8 y 40. Seguimos probando porque Mi hija no quiso. Le hace a cuidar de mí. Entonces antes de esperar. Entonces hay que esperar a que se quede dormida Para poder seguir. Pero aquí vamos, aquí vamos. Cansadas, con hambre, pero aquí vamos. Son las 11 de la noche, 11. Y acabamos de terminar la escena. Mi única escena con su terminal. Ya muy para mi casita. Ay, qué delicia. Ayer fue muy loco, fue muy diferente. No sé, no me imaginé que una escena tan corta como la mía Se fuera a demorar tantas horas. O sea, fue algo súper loco. Y, pero pues, la experiencia fue diferente. Ahora sé que tengo mucho por aprender en este mundo de la actuación. Demasiado. Nunca en mi vida me había dado como un bloqueo. Y tuve ese bloqueo horriblemente todo el tiempo. Se me olvidaba lo que tenía que decir. Me puse súper nerviosa todo, todo el tiempo. Cada cosa que me decían lo tomaba como... No, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Y no sé cómo lo hice. Porque de verdad que... Pues, demasiado intimidante. De hecho, como que hubo una parte en que tuvimos que cortar. Y que hicieran otra escena. Porque la niña con la que yo estaba, que era supuestamente mi hija. Pues no cooperó. No tenía mucho sueño. Porque la verdad era muy tarde. Entonces ya estaba muy cansada. Y ya no se quería dejar cargar de mí, ni nada. Entonces, como que dejaron que los niños se quedaran dormidos. Para poder hacer la escena. Entonces, mientras eso pasaba, grabaron otra. Entonces, fueron muy buenos los del equipo. El director también fue como, mira, siéntate aquí. Mira cómo lo hacen los otros actores. Para que te nutras. Porque se suponía que lloró una rusa. Y el acento, pues, no lo estaba como que trabajando tanto. Entonces, fue horrible. De verdad, no sé si lo hice bien, lo hice mal. Pero, bueno. Creo que siempre hay una primera vez barato. Y esa fue mi primera vez. Mi primer debut en el cine. Entonces, bueno. Espero que les haya gustado. Mi trabajo a los demás. Y que no haya sido mucha molestia. Y si fue una molestia para algunos del equipo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Prometo. Hacer lo mejor la próxima vez. Sí. Yo ya, o sea. Aprendí muchas cosas. Entonces, porque me llevaba preparando para hacer pequeño papel. Como un mes. Un mes o más. Y, bueno. Siempre. Nunca es. Pues, uno nunca puede esperar como que todo va a ser perfecto. Y eso. Entonces. Bueno. Espero que les haya gustado este vlog. Se suscriban. Para que sigan montando más contenidos así. Así que. Bye bye. Shishé.